Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rueda, yo soy psicólogo, he sido invitado por ASCOFAPSI y por el Ministerio de Educación Nacional para hacer este corto vídeo, hablar de algo que nos compete a todos que es la sexualidad. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros pensamos en sexualidad pensamos en lo que hacemos, sobre todo pensamos en lo que hacemos eróticamente, es decir, con nuestros genitales o con nuestro cuerpo en general. La sexualidad es un constructo mucho más complejo que el comportamiento. El comportamiento es uno de estos procesos psicológicos complejos también que hacen parte de la sexualidad y sobre todo de la expresión de la sexualidad. El erotismo es fundamental, el erotismo permite la comunicación real con nosotros mismos y con las otras personas. En este tiempo de cuarentena que podemos estar viendo enrarecido un poco el ambiente en general y sobre todo la manera como estamos acostumbrados o como estamos acostumbrados a relacionarnos sexualmente con otras personas, pues hace parte también de este enrarecimiento que sucede hoy en día con esta situación, vuelvo y repito, como tan rara, tan extraña, tan particular y que nos cogió sorpresa absolutamente a todos. No estábamos preparados para esto, es cierto, por eso estamos sintiendo que esta situación es una situación que probablemente va a cambiar del todo y para siempre en nuestras vidas y en nuestra forma de existir. Puede que existan algunos cambios. Importante que estos cambios que vayan a existir si no los estemos planteando desde ya, inclusive aquellos relacionados con el erotismo y con la sexualidad. Pero no necesariamente quiere decir que los cambios vayan a ser negativos. Si estamos en la situación de cuarentena viviendo solos, el comportamiento erótico muy probablemente va a estar basado por ejemplo en la masturbación, muy probablemente va a estar basado en el encuentro con otras personas vía virtual. Hay que tener cuidado con estos encuentros. Lo recomendable es que sea con personas a quien nosotros de alguna manera ya conocemos y ya sabemos quiénes son y sobre todo que esos encuentros eróticos no vayan a servir después para situaciones digamos malas o raras en términos de chantajes, de extorsión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es una invitación para que redefinamos también o sigamos definiendo también qué nos gusta eróticamente, qué nos gusta sexualmente. Si estamos en pareja probablemente es mucho más fácil poder ejercitar de alguna manera el erotismo, pero caigamos en cuenta nuevamente que la sexualidad no únicamente es la manera como nosotros nos comportamos, es la manera como nosotros nos sentimos, es la manera como nosotros pensamos acerca de nosotros mismos y de nosotras mismas y cómo pensamos acerca de los demás también. Cómo son esas relaciones que nosotros tenemos con la gente. Fundamental pensar en el cuidado que estamos teniendo en este momento con nosotros mismos y con los demás. Importantísimo poderlo aplicar en un futuro no muy lejano, nuevamente cuando volvamos a salir y nos volvamos a encontrar con la gente. Muchas gracias.